de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La Fórmula. Aquí estamos de regreso con la Fórmula Radio y te recuerdo que conviertes tus compras en ahorro y visita Hipermercado Sole, el mejor precio, calidad y la más amplia variedad de artículos en un solo lugar. Hipermercado Sole. El rompe precios. Bueno, recuerden que también estamos nosotros súper activos en todas las plataformas digitales. Estamos en Instagram como en TikTok y en nuestro canal de YouTube. Estamos como la Fórmula Radio. Seguimos aquí con el contenido de la fórmula y, señores, este es un momento importante. A mí me encanta. Yo creo que uno de los exponentes de bachata que ha dejado una marca y con más de dos décadas trabajando ese ritmo, como que todos escuchamos una bachatica y de una vez pensamos en el hombre de tu vida. Ustedes saben de quién hablamos yo. Eso va robo por todos los amores. Estalanando nuestra cabina, recibir al maestro Joe Everas, un ser humano extraordinario porque musicalmente no lo quiero poner muy viejo, pero bueno, lo vimos. Lo vimos tener. Por verdad, ¿verdad, verdad, maestro? Pero de verdad que gracias por tomar en cuenta nuestra plataforma, nuestro espacio, la fórmula radio aquí en nuestra casa SuperQ. Muchísimas gracias. Yo contentísimo de estar aquí con ustedes entre mujeres. Claro que sí, more. Entre mujeres ¡Probao! ¡Probao! Y si hay alguna duda, prepárate, more. ¡Ay, maestro! Entonces, el uniforme no viene tan, pero viene de temporada, tú sabes. Ajá, sí, con los colores y todo. O sea que estoy bien, ¿verdad? Claro que sí, mi vida. Maestro, es mucho lo que podemos hablar de su carrera, de su trayectoria, de este camino que ha construido a través de este género maravilloso que a nivel mundial se conoce como bachata, patrimonio inmaterial de la humanidad también, pero yo de veras, usted mirando como hacia atrás y dije, ¿ha llegado ese momento que usted dice lo logré? Sí. ¿Sí? Sí. Este, justamente la gente me pregunta que ¿por qué no lo había hecho? Ajá. Sobre el concierto de, 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 de Yuna Espada también. Eh. Y un espectáculo aquí, maestro, también. Eso hay que hacer. ¿Verdad que sí? Pero vamos a comenzar, mi amor, en dólares. Claro, allá afuera. Sí, para aguantar un poquito. Para aguantar un lo de aquí. Ah, bueno, dele 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 maestro. Entonces, como soñador te voy a decir que realmente no soy soñador, yo soy más bien realidad. Y el que sueña despierto Llega más rápido a la realidad Que el que sueña durmiendo Y te ponen a analizar La gente que se sueña con lotería Que se sueña con fulano Cuando juega Los números no salen muy fácil Pero si se sueña despierto La realidad es más Es más Más real Realmente Entonces yo he soñado siempre despierto Con lo que he querido Y que Dios me ha iluminado también Para que ese público pueda entender Cada Cada historia que yo narro En una canción Realmente es algo que no es tan fácil Porque eso cuesta mucho sacrificio Cuesta mucho trasnoche Cuesta mucho De todo Pero si uno es firme Uno puede lograr las cosas La constancia Lograr 25 años Haciendo algo Y seguir siendo exitoso Debe usted tener como ese secreto Esa magia ¿Qué es lo que ha hecho? Esa permanencia Sin escándalos Sin situaciones De Joe Ever Yo pienso que yo he ido Dando paso por paso Escalón por escalón Escalón por escalón Usted ha vivido los procesos Ajá Y que no ha sido Tan fácil tampoco Porque tú sabes Cuando uno sube por ascensor También baja Rápido Entonces subir por escalones Te va dando Experiencia Tropezones De todo Acierto y desacierto De todo Entonces yo pienso Que yo he tenido Esa Esa bendición Amén Porque Como te dije ahorita Tampoco es tan fácil Pero Es muy bonito Cuando la gente Te da un abrazo Te dice Joe Me encantan tus canciones Tú eres el hombre de mi vida Me casé por tu culpa Me dejé por tu culpa Casi nadie Casi nadie Me dejé por tu culpa Me casé por tu culpa Tengo mi amante Por tu culpa Y todo esto Mi vida una cosita Estamos hablando Que próximamente Estamos en la ciudad De Nueva York En un concierto Fabuloso Y espectacular Háblanos mi amor De ese concierto ¿Qué puede esperar De ese público Que está en la ciudad De Nueva York Es de ti Amén Esas son de las cosas Que yo he soñado Y eso soñé Desde hace muchos años Porque entendía Que tenía El repertorio Para Convocar A un público Que A una masa Como la que es Del General de Palas Entonces Se dio Gracias a Zamora Zamora Live Y Y a un equipo También De dominicano Que han hecho Lo posible Para que se ve Ese evento Estoy feliz Y contento También de que Varios de mis amigos Del arte Estén con nosotros Frank Reyes ¿Cómo? ¿Cómo, don maestro? Estará Kiko Rodríguez Uy Estará Luis Miguel de la Marga Bueno, señor Estará el varón De la bachata Y DJ Adonis Estará con nosotros Compartiendo Pero un aplauso Un aplauso Que bueno Conocer de que Ellos como Bueno, como compañeros En el caso de DJ Adonis De una nueva generación De verdad Estén presente Pero maestro Yo tengo una duda Son 25 Porque Yo tengo un hijo De 25 Y yo Yo lo he escuchado Y yo lo he escuchado A usted Bueno, pero tú Dígame, dígame maestro Dígaselo Dígaselo a la cara Dígame, dígame maestro Como varias colaboraciones En el caso De artistas como Romeo Santos Que se ha interesado También por los exponentes Aquí Que han tenido Muchos éxitos En el caso Por ejemplo De usted Que logró Que artistas De gran magnitud Estamos hablando También artistas De su generación Frank Reyes ¿Cómo se debe O cómo se hace Para lograr Esa hermandad Entre personas Que hacen lo mismo Que están en ese mismo género Y que tienen ese gran respeto? Si existe La verdad Hermandad Si, si existe Porque además Nosotros nunca hemos tenido Tú sabes Inconveniente Inconveniente Ni un sí Ni un no Maestro Ni un sí Ni un no Yo nunca tampoco Yo hablo siempre Con mucho respeto Cuando A veces me quieren tirar Piedra Yo hago así Fiquiti Me lo voy por debajo Y no cago en el gancho De crear un conflicto Porque tú tienes que saber A usted le gusta ser mediador Ser el mediador Si hay algún conflicto Normalmente Yo prefiero ser mediador Antes de creador de conflictos De conflictos Porque al final No deja No, igualita que yo Yo soy mediadora A mí no me gusta el conflicto No me gustan Mi amor Los problemas Ni nada Ay, pitoniza Niña A ver, favore Claro que no Exacto Entonces Es mejor Más bonito Además tú creas Amistad Claro Con los demás Con los demás Él hizo la fusión Él hizo la fusión Se la presentó A Farruko Y eso Redes sociales Redes sociales Como quien dice Pero ahora En la actualidad ¿Qué tan importantes Son las redes sociales Para tu carrera En la actualidad? Si, la organización También a nivel digital También de sus temas Y demás Sería bueno La organización Realmente mía Está un poco Lenta O débil Por la sencilla razón De que la mayoría De mis éxitos Están en manos De otros De otros Que no son De otra disquera Lo cual Hay cosas que Se te limitan Por esa situación Pero si Hemos ido creciendo En Youtube Tengo 300 300 y pico De seguidores De suscriptores De suscriptores Perdón En En Instagram También tengo 300 y pico Las redes Ha venido también A hacer una revolución Porque igual Estamos hablando aquí Y nos están escuchando En Europa Y en el mundo Correcto A través de un click Ajá Que antes Tú sabes que nada Mera a nivel del país O a nivel local Claro Como fuera El alcance Entonces hoy día Por ejemplo Yo saco un disco Y lo ven al segundo En Alemania En Argentina En Chile En Colombia Entonces Pienso que ha sido Que es un camino Muy importante Para la música Y para todo Porque ahí Por ahí pasa todo Por ahí pasa de todo Y también es importante Para la juventud Si le dieran En nuestro caso La bachata Si hicieran Cosas que fueran Frescas Y nuevas Para la generación Que estamos viviendo Ahora mismo Que justamente Y tomándole la palabra Maestro Que elementos Que cosas le gustaría A usted Que esta nueva generación Porque ya Ahorita ustedes son Abuelos Llega un momento En que me quiero Quiero descansar Y me quiero retirar Tenemos a un Romeo Santos Que ha sido Un abanderado Y ha llevado A nivel global La bachata Pero La generación A estos jóvenes De República Dominicana Que quizás Por el tema De lo urbano Quizás se declinan Se inclinan Hacia el urbano Y declinan El tema De la bachata ¿Cuáles serían Esos elementos Que usted entiende Que le hace falta Para que se interesen Más los jóvenes De esta generación En nuestro ritmo Para que no se pierda Exacto Si yo pienso Que hay que Que usted dice Necesita nuevos elementos ¿Cuáles son esos elementos? Yo pienso que Dentro del mismo Esquema De lo que es la bachata Se pueden Conseguir Cosas diferentes Porque si yo lo he hecho Por 25 años Cosas diferentes O sea yo mismo Yo mismo He Como se dice Luchado con mi propio Mis propios éxitos Ajá Porque si yo hago Todo el tiempo El nombre de tu vida El nombre de tu vida Entonces yo no voy a hacer El nombre de tu vida Después dice El molde Que es un arreglo diferente Después dice La pared Que es un arreglo diferente El cuchicheo Que es un arreglo diferente Yo mismo He venido Tiene que irse superando Yo mismo he venido superando Yo mismo Entonces Si la juventud Que ahora tiene más comodidad Que tiene una guitarra La que yo nunca tuve Cuando era chiquito Digo cuando era pequeño Sí claro No chiquito no Porque soy chiquito Como que No Tocamos more Cuando era más joven Cuando era más joven Perfecto Esa es la palabra Y buscaba la manera De tocar una guitarra Hoy día Ellos tienen una guitarra La mejor Fácilmente Muchos de ellos Claro Y son músicos Que tú diriges Tú lo miras Que son Con una habilidad enorme Jóvenes Yo conozco muchachos Que tienen una habilidad Tocando esos instrumentos Pero tal vez le falta Buscar Dentro de esas notas Que tiene la guitarra Buscar colores diferentes Ok Que no suenen Ni parecido a Joey Ni parecido a Frank Ni parecido a Romeo Ni parecido a Antonio Santos Que sean Que se sienta Como un proyecto Diferente Cuando yo comencé A tocar la guitarra Desde que yo salí Se oye diferente Yo no toco mucha guitarra Yo lo que la toco Es bonita Y sencilla Ok Y eso ha funcionado mucho Y eso le ha funcionado Y desde que la gente La escucha Sabe que soy yo Ahí está Por el estilo De tocar Sí porque tiene Su propia identidad Exacto Ahí Yo imagino Que debe ser De mucho orgullo Para artistas Como usted Ver ahora Esta nueva generación Hablo de artistas Como el colombiano Manuel Turizo Y Rosalía La española Que se interesan Por el género bachata ¿Qué le parece? ¿Le da seguimiento A esos artistas Jóvenes internacionales Que ahora están Incursionando en la bachata? Claro que sí Porque ahí está El crecimiento Del género Sí Porque se interesan Artistas internacionales Es un crecimiento ¿De quién es? De la república dominicana De nuestro género De una de las culturas Musicales Más importantes De nuestro país O sea que Que eso es Sumamente importante El empujón Que Romeo Empujón Digamos así Sí, claro La palabra Que Romeo le ha dado A la bachata Donde llena conciertos En todas las partes Del mundo Del mundo O sea que eso Y es la bachata Y es dominicana Así es Maestro El tema Que más dinero Le ha dado Que te dije No, yo nunca me lo esperaba Pero me ha dado Beneficio Como tiene madre Yo me gustaría ver Que entramos A Youtube O un sitio así A ver si Pues yo no lo he recibido Será que me lo he recibido No, pero por la fiesta Pero por la fiesta No, y el que más le pide También Y el que más le pide En el escenario Maestro El hombre de tu vida Es uno de los temas Que hoy día compite Con todos Puede salir un tema nuevo De quien sea Y compite Cuando el niño sale En la discoteca Eso es Una bulla Que se escucha Lejísimo Entonces también Lo importante No es solo tener Un solo tema Ok Porque si nada más Tuviera un solo tema Yo hacer Hacer rato Que tuviera Tú sabes Claro Acotado en su casa No puedo pedir Un chele más Porque mira Que tu nada más Tienes un solo tema Exactamente Es una producción Al escenario Es para durarte Dos horas y media Ahí Tocándote palo Ay, ay, ay Palo tras palo Eso tiene un costo Pero también Va unido A que Tú estás cantando Cosas diferentes En cada canción Y que la gente aplaude Que te gusta a ti Que le gusta a él Que le gusta a ella Y así Maestro Usted hablaba de la hermandad Y yo quiero saber Si usted se viera En un problema En este momento Que Dios lo librea Que amigo del medio Artista Bachatero Usted llamaría Ahora que no le va a pagar El teléfono Ni se lo va a dejar De coger Bueno Buena pregunta No, que hay que ver También el problema Porque si el problema Es muy grande Hay que ver Que uno llama Pero si se quedó Sin gasolina Me puede llamar Mi more Que yo voy Y le llevo su pote Y busco Un cosa Y le hago Un embudo Y se la echo Pero si me va a pedir 100 mil pesos Amor 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 Maestro Respóndale A la perris Que si A quien A quien Maestro Usted llama Ahora mismo Usted Un millón Un millón De pesos Que necesita Medio millón Vamos a bajar Medio millón Dígale A quien El dijo la palabra Para depender Porque Si no 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 Pero dígale Ese amigo Vamos Vamos Respondale A la perris No sé Eso fácilmente Lo va a definir El momento Ajá Ajá Para quien En ese impulso Que usted llamaría Así de entrada Ya lo llama Fulano Yo llamaría Al chaval Es uno de los que más Rápidamente me contesta El chaval Y después del chaval Y después del chaval El varón me contesta también Ya sabemos que el chaval Y el varón Tienen su dinero Maestro Recientemente Usted hizo Un encuentro Muy hermoso De Bueno Y salió De manera tímida Eso en las redes Pero se reveló Se supo Que usted hizo Un encuentro De hermandad Con muchos bachateros En su casa de Jarabacoa ¿Cuál fue el motivo? Era reencontrarse Era Limar algunas perezas Que existían En el grupo Porque de verdad A mucha gente Le pareció fabuloso La poca gente Que nos enteramos De que esta reunión Se diera Y de todos Los que asistieron allí A este encuentro En su hogar Y esta hermandad Que hubo también Y que se mostró A través de las redes sociales Sí ¿Cuál fue el motivo? Primero Por lo que lo hizo Te voy a decir dos cosas Yo tuve dos miedos Ok ¿Cuáles fueron los miedos? El primero era Preguntarle si podía llevar cámara O si podía llevar A alguien que grabara Ajá No tuve palabra Para decirle Porque tú sabes Como era algo familiar Y entre amigos Ok Entonces Después que Estaban ahí Que estaban ahí Ok Que vi que también Se grabaron Que gente grabó cosas Que Podías tú Quizás tomarte una copa Y haberse caído Y haber pasado algo Ajá Que lo grabó Juan O que lo grabó Pedro Ajá Ajá Digamos Después Después que salieron cosas Yo tenía otro miedo ¿Cuál? Bueno Que se saliera algo de la mano Claro Se saliera algo de la mano Del momento Ok Y que uno de ellos se sintiera Mal Incómodo Exacto Muy bien Porque yo Uno me llamó al otro día Y le dije Gracias ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Ok Y no era para darme la gracia Y entonces Qué bueno Pues ese miedo Fue superado Fue superado Ajá Porque gracias a Dios Después le dije Mira lo que vamos a subir Lo que voy a subir En mi página Porque lo que subieron En otras páginas Los muchachos Y amigos De lo que De los certitas que fueron Ajá Ya eso tú sabes No es responsabilidad Claro Claro César Pero esa reunión Mi amor Fue para uno Para hacer un sindicato O solamente amigos Una comida Colaboraciones ¿Qué fue esa reunión? Exacto Fue para beber Esa es la palabra ¿Para beber? Para beber Para la próxima vez Mi amor Dan un yo Una llamadita Claro Invítanos Invítanos Claro Mira qué pasó Jugamos Jugamos dominos Ok Comimos bien Bien Le gustó la comida Muy bien A todos A todos Cantamos Yo no voy a cantar Porque yo soy El anfitrión Y nuestro Estoy medio nervioso Dice Luis Miguel No, no me voy a conocer Con ese juego Usted va a cantar ¿Quiénes fueron a esa fiesta Luis Miguel de la Madre? ¿Quiénes? El chaval El chaval ¿Qué más? El varón El varón Fue Alessandra Ah, excelente Fue Una mujer que rompió Teodoro Reyes Ay, el maio Teodoro Ayúdeme ¿Quién lo llamó a usted? No me invitaron No me invitaron La gente Se quejaron Algunos Pero ¿Quién di nombres? Pero no los artistas Ajá Sino la gente En la red En la red Falta fulano Fran Reyes fue Fran Reyes fue ¿Y Luis Varga? A Luis Varga Te lo juro que se me pasó Invitarlo Ay, tú güey Tú sabes Luis Varga, amores Él es uno de los que Siempre estamos también En comunicación De manera constante O sea, no que se me pasó Porque yo sé que Luis Varga Vive en Estados Unidos Supontamente en Holanda Ajá Sí, en Estados Unidos Entonces Hay cositas que a uno se le Se le escapan ¿Por qué? Pero la pasaron bien Pero hay que hacer La parte dos ahora La parte dos Exacto, la parte dos En Parallunare Palace Hemos visto Que Romeo Santos Ha estado En el de Luis Varga Estuvo en el del chaval Usted le extendió Esta invitación Para que esté El 25 de marzo La invitación Está hecha Desde hace días Pero aquí volvemos Se la reiteramos Se la reiteramos Yo no tengo comunicación Con él Ella sí, Morel Ella, Kenny Comunícate Que Kenny Morel Mira Es así Así Pero 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 sí La invitación Está abierta Yo le voy a decir A él con quién Si no tiene Sí, me imagino Que si anda de gira Claro Sería imposible Sería posible O sea No sería posible Si anda de gira Claro A ver Mi vida, mi amor Mi tesoro Una cosita Tú sabes que próximamente Se está hablando Que la vida de Miri Quesada Va al cine Correcto La vida de Fernandito Villalona Va al cine La de Johnny Ventura La de Johnny Ventura También Fecita La Grande Posiblemente Mi amor Esos 25 años Tuyos Pueden llegar al cine ¿Te gustaría? Posiblemente Me gustaría Sería bueno, Morel Contar tu historia Así que Atención A todos los productores De cine Y todo eso Mi vida La vida aquí De 25 años Mi amor De trayectoria Carrera Y éxito a mi cielo Y la protagonista Este cuervo Claro Pero a dónde Pero a dos Pero a dos A otra gente No more Yo puedo usar la Pero a dos De mí En la juventud More Y la historia Es muy bonita Es muy linda Bonita Pero también Con sus Sus altas Y sus bajas Pero muy fuerte Claro Con mucha Mucha tenacidad Mucho Deseo De echar para adelante Hablando de De ese tema De las bajas Que estamos tan en alta Como que no queríamos Ni hablar de esto Hace unos años También Salió usted Con una situación De salud El país completo Se preocupó Y se oró Por usted ¿Cómo usted recibe Tantos mensajes Bonitos de la gente Y cómo superar Algunas situaciones Y volver con más fe A seguir en su música? Correcto Cuando yo Cuando pasó eso Yo sentí algo Muy Muy fuerte Realmente De mi vida Agradezco Las oraciones De todos De todas las iglesias De todos Y pienso que Que eso fue Lo que hizo Que Que Dios Me devolviera La vida Amén Porque Cuando el médico Te dice O le dice A algunos De tus familiares Hicimos el 60% Ya tú sabes Con el 60% En los médicos El 100% De Dios Pero cuando un médico Te dice Que hicieron el 60% Que creen Que no había Posibilidad Eso es algo Muy grande Y yo Gracias a Dios O Dios Hizo que ese 40% Que faltaba El trabajo Que hicieron los médicos Rápidamente Se sintiera En mi vida En devolverme la vida Te cuento que A mí me operaron Un 27 de abril Volvieron y abrieron Un 28 En la madrugada Si estamos hablando Del área cardíaca Exacto El área cardíaca Eh Hasta el jueves A las 12 de la noche Ellos no tenían No tenían El pronóstico Era reservado Reservado Muy reservado Y hasta las 12 de la noche No sabían Si la reacción Iba A ser positiva Porque yo me puse Como un ogro Porque me pusieron algo Según me cuentan Para Para los de corazón Algo médico Que no sé decir Explicarlo Yo nací Mi día de nacimiento Fue el día primero De mayo Del año No me acuerdo Pero Justamente El día primero De mayo A la una de la tarde Del 2009 Del 2009 Yo a la una de la tarde Abrí los ojos Volvían a hacer Y como que No hubiera pasado nada Como que no había pasado nada Ya desperté Así Los médicos estaban sorprendidos Lo grande de eso Que entonces Yo le digo al doctor Para no ser la historia larga Que yo tenía un compromiso Aquí ya antes de irme Ya había hecho un compromiso Y el doctor dijo No usted tiene que durar Tres meses mínimo Para poder En reposo Para volver a retomar La carrera Ajá Eso es lo que lo va a hacer Vivir más rápido Y así sucedió 45 Y 54 La fiesta 45 la canción Que si la encontras por ahí Yo creo que no está en YouTube Se llama Hoy no es tu día Que no recuerdo bien La historia Porque Porque tuvo un problemita Y la dejé en el aire Claro Pero Es una historia muy bonita Bonita pero difícil De entenderla Y escucharla Guau Pero el deseo de vivir Que yo tenía Lo mantiene de pie Lo mantiene de pie Hasta el día de hoy ¿Verdad? Y el doctor lo dijo varias veces Sí Ahí está Maestro Vamos a reiterarle a la gente Que este 25 de marzo ¿Correcto? Así es ¿Dónde vamos a estar? 25 United Palace En el United Palace En la ciudad de Nueva York En Nueva York Ahí está Y sus amigos ¿Quién es el encargado De la producción De este magnífico evento? ¿Un maestro? Alberto Sallas Alberto Sallas Bueno que incluso Maestro bueno Alberto Que está produciendo El Palacio de los Deportes De Manny El productor De premios De premios soberanos El 22 Entonces Sallas Termina premios soberanos Y se va a Nueva York Para el día 25 Estar con el maestro Así mismo No lo quiero dejar ir Usted sabe que ya salieron Las nominaciones Del 2021 El lunes Salen la del 2022 Usted Oigan los nominados De Bachata del Año Sacó el sal De Elvin Martínez Para que me perdones De Héctor Acosta Dile a él Del Chaval Egoísta De Fran Reyes Y Noche Pasajera De Raulín Rodríguez Esas fueron las cinco Las seis bachatas Que nominaron Para el 2021 ¿Le gustó? La selección Aunque usted note ahí Exacto Porque yo tampoco De eso que se mencionan A quien usted se lo daría Exacto Es que yo estuve en pandemia Estaba atracada Yo estaba atracada Estaba atracada Él no se va a meter en rojo Con sus compañeros Amores Amores Pero no faltó usted ahí No faltó usted Usted hizo algún tema ¿Usted promovió Algunos temas maestro? Sí, promovió algunos temas Pero honestamente Ok Lo promoví Pero realmente Los temas no llegaron A acá Hay que ser sinceros No llegaron A hacer como esa pegada Y que le llegara a usted También a los periodistas Porque no le llegó Claro Bueno, pero el lunes Vienen las nominaciones Del 2022 Pero hace que ahí Mi amor ¡Ñau! Exacto Sabe Dios Sabe Dios Ahí sí Maestro No hay tiempo No es tiempo ya Que le den un gran soberano A usted Bueno 95 años de carrera Es importante Aunque yo digo algo ¿Qué usted dice? Yo digo algo Y lo retengo Y lo retengo Ajá Si tú eres un artista De Con fuerza Para seguir Y volver a pegar Otro tema O otra producción Yo pienso Que no se le debe dar Un gran soberano Porque un gran soberano Se le da A un artista Que ya está En una etapa de Finalizando su carrera Su carrera Porque si yo Vuelvo a pegar otro tema Entonces me van a dar Un Crasandra Tienen que dar Perdón Perdón Un soberano Un soberano Ajá Ok Mirá que el soberano Ajá Por decir En el 2010 Ajá Por ahí Y entonces De ahí para adelante Yo vuelvo a pegar Otra producción Me tienen que dar Otro soberano Claro Porque yo no voy a bajar De gran soberano Ajá Qué cosa Qué contradicción Tiene la vida Es que es así Pero bueno Es bonito también Que le reconozcan Las trayectorias Que reconozcan El camino de grandeza Eso sí Porque usted es uno De los grandes baluartes De nuestra bachata Y de verdad Que decir yo Evera Es decir No solamente Buena música Buenas letras Sino también El respeto Que usted como persona También ha transmitido Con su vida personal Y con su vida profesional Usted ha sido coherente Yo lo entiendo Y son de las cosas Que aplaudimos de usted Sí, gracias Sí, yo lo entiendo Pero yo pienso Desde que lo veo Ajá Digo Y pienso Pero que no Es que todavía Todavía Aguanta más Ese tipo aguanta más Sí, mira Pero sería bonito Sería bonito Que este próximo 22 Exacto Que se realizan Los premios soberanos Se le entregue El gran soberano A usted Y el 25 Lo celebramos Mi amor En Nueva York Yo también Oh Sería bueno Ay, ay, ay Vamos a ver Mientras tanto Maestro Antes de despedirlo Una bachata Que esté promocionando En este momento De que te olvido De que te olvido De que te olvido Te olvido Te cante mucho Miren Déjame mandarle un saludo Lisa Blanco La comunicadora Lisa Blanco Es fan suyo Y me dice Estoy escuchando al maestro Dile que lo quiero Ella está en sintonía Con nosotros Lisa Blanco Un saludo para ellas Ahí está Lisa Tu saludo llegó Cante mucho De la canción Para irnos a pausa De que te olvido Te olvido Cuando le dicen a alguien Óyeme de que te olvido Te olvido Te olvido Y de que te olvido Te olvido Te olvido Sé que te olvido Te olvido Te olvido Tú no eres buena Ni con sopita Ya no pienso en ti Me voy de tu vida La chica del TikTok Y la del Instagram Me quitaron las ganas De amarte Y pasó Pasó lo que pasó Pasó lo que pasó Y te olvide Un fuerte aplauso Para el maestro Yo de verdad Que he estado con nosotros Esta tarde Vamos a la pausa Y cuando retornemos Más información Esto es La Fórmula Radio La Fórmula Radio La Fórmula Radio